y ya está instalando desinstalamos esta cerrar ahora si, véanse a su carpeta donde hayan instalado y bueno ya podemos ver que aquí en Nikes ya tiene algo y aquí está el set de luces bueno, ahora si ya que terminamos de descargar todos nuestros archivos y de instalar pues vamos a ocuparlos si se fijaron en algunos paquetes son varios archivos por paquete en este caso todos los archivos se instalan sobre la carpeta que le hayamos asignado en otros casos solo será un archivo por paquete y bueno, ese archivo se instala en la carpeta y recuerden, cada paquete debemos de poner la carpeta con el nombre del paquete para saber de qué contiene y bien, en mi caso yo ya bajé a mi Aiko con sus uniformes bueno, si se fijaron teníamos utilerías de esta chica de tipo anime y como dije, se llama Aiko ahora si abrimos nuestras librerías y bueno seguramente andarán por acá en algún área de Poser 5 lo único que tienen es subir hasta que queden en esta área Poser y Don't Lance Don't Lance nunca lo vamos a ocupar pero bueno, está ahí por default ahora si vamos a ocupar lo que hemos bajado buscamos la carpeta donde instalamos y pues yo voy a ocupar un personaje el personaje que quiero es personajes y poses en mi caso voy a ocupar a Aiko y bueno, ya abrimos y vemos que aquí también me instaló estas dos carpetas das Aiko 3D y Aiko 3D Clothing yo quiero el personaje de Aiko y aquí tenemos a nuestro personaje y bueno, es así como vamos a ir teniendo más personajes y más ropa y cosas para nuestro Poser así como puse este voy a poner cualquier otra no sé escenarios por así decirlo estas carpetas que vamos a ir poniendo las vamos a mantener mientras estemos editando un archivo porque al abrir el archivo voy a buscar de donde fueron y si no las mantenemos aquí nos va a preguntar donde está este archivo y donde está y buscarlo manualmente con los nombres extraños que tienen es muy complicado así es que lo dejan aquí hasta que su archivo esté finalizado completamente y hayan hecho un render hasta entonces lo quitan ok bueno, eso es como recomendación y bueno ahí vamos ya también en mis escenarios recuerden que cada cosa puede ser diferente mis escenarios debo de tener ahí pop ups y bueno no tengo nada en ese en esa carpeta de escenarios vamos bien esta es una carpeta que tiene más carpetas y por eso no se ve tienen que haber elegido la carpeta correcta y bueno con eso terminamos este tutorial espero que les haya gustado y pronto vamos a ocupar yo voy a ocupar a esta chica Aiko así es que bajen los dos paquetes que tienen que ver con anime porque Aiko es justamente el único personaje hasta ahorita tipo anime espero que les guste este tutorial y continuamos con el siguiente que les guste 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 que les guste